Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párpula boca que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párpula boca que siendo tan niña, me enseñó a pecar. La vida no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¡Gracias!